hola a todos hoy voy a mostrar un vídeo un poquito diferente quería mostrar un vídeo sobre todo como se rompe la notebook como se arruina la notebook café líquido cualquier líquido y que hay que hacer cuando se cayó líquido en computadora ahora una lástima que tenemos una computadora que nos trajeron para reparar que es core i7 tiene muy buenísimo micropresorador y todo pero se cayó líquido a un digamos a su dueño se cayó café y que hizo es digamos puso solo a esto estado un poco pero para un poco tiempo y sacó digamos café con servilleta y después empezó a usar otra vez después lo vio que no reconoce batería y empezó a usar otra vez hasta que no arrancó más por eso vamos a desarmar y ver y quiero avisar si te pasa esto que te cayó líquido que tienes que hacer primero y todo desconecta cargador desconecta batería ponerte para qué el líquido sale de acá y no usas más no hace esto porque vas a quemar tu computadora no usas más rebate a servicio técnico no es porque soy de servicio técnico te estoy diciendo esto no porque esto líquido igual va a quedar adentro sobre placa madre sobre componentes y te vas a hacer un cortocircuito no importa que por arriba con una servilleta vos sacas líquido pero vas a quemar tu computadora casi 90% que vas a quemar ahora tengo que desarmar esta no enchufas no es que secó para mañana y yo me arriesgo y voy a conectar no no te va a salir barato esta cosa hay que desarmar completamente hasta último tornillo ver todo que tiene secar limpiar sacar algunas cosas que ya está mojada y después a partir de ahí probar a ver si funciona o no bueno primero de todo vamos a probar desarmar esta primero sacamos batería hasta ahí se ve hasta ahí se ve hasta ahí se ve que tenía líquido ahí está mojado estaba mojado para para todo para otro lado pasó el líquido pero gente se hace esto usa igual ahora vamos a sacar todo tornillo que encontramos atrás eso es una recomendación que no probar a hacer solo vas a perder su compost aparte para desarmar también alguno puede desarmar solo y armar no hay problema con cuidado con todo pero hay que tener un poquito de experiencia en esto como abrir cables y todo como desconectar flex y hay que tener herramienta adecuada varios destornilladores y otras herramientas no puede ser que con un destornillador que encontró en la cocina va a desarmar todo no lo que armar y todo va a estar bien no lo creo ahora podemos sacar lectora y miramos esta mojada o no bueno esta seca tenemos un par de tornillos acá abajo de lectora o grabadora digamos después hay que levantar teclado en este modelo no para levantar o separar partes de computadora levantar teclado hay que usar algunas cosas de plástico alguna especie de plástico teclado está mojado todavía y se ve este café que tenía adentro acá se ve manchas de café que también tenía adentro bueno vamos a separar esta para sacar flex levantas esto y sacas con cuidado flex levantas está todo mojado y desconectas flex con cuidado y desconectas flex con cuidado ahí sacamos un par de tornillos arriba y podemos separar partes de carcasa bueno el producto es que es un par de tornillos aquí bueno tocó lo mismo es que es un par de tornillos ahí por poco por poco vamos separando en este modelo también tiene tornillo abajo de patitas esta ahí por lo menos en esta punta donde se conecta monitor hay que levantar vómitas y ahí tenemos un par de tornillos también atrás ahí está ahí se ve ya más o menos donde empezó problemas voy a acercar esto podría no pasar si no empezó a encender computadora mira acá está todo oxidado ya y ya hicieron cortocircuito y algunos componentes del placa madre ya está arruinada lo mismo está quemado estos componentes es donde está fuente interno donde empieza a cargar batería y donde pasa donde carga digamos placa madre entonces todavía se ve esto pero hay que sacar para ver si no hay más única cosa que se puede hacer ahora es limpiar bien con cepillo secar y revisar bien si es solo cortocircuito y se sale y cuando seca puedes probar o si no si ya está componentes quemados acá en cualquier servicio ya tiene que llevar a un laboratorio especial que trabaja sobre componentes del máster y tampoco no es 100% que ellos te van a salvar esta placa madre por eso esto que pasa cuando dice no por arriba yo pasé servilleta saqué café y no pasa nada así porque pasa adentro y se quema ahí componentes en placa madre o buscar nueva placa madre que también vale bastante dos tercios de precio de una computadora y hay que buscar conseguido esto que se pasa cuando quiere arreglar solo componente se está quemado esto voy a llevar a un laboratorio especial para ver si podemos reparar pero también quería mostrar esto para que gente un poquito piensa antes que encender computadora después que entró líquido chao hasta próximo vídeo